¡Gracias! Señor abogado, ¿usted da alguna postura sobre este amparo que se ha interpuesto? Pues no, este, tampoco, ya escucharon la audiencia, fueron testigos de todo, entonces creo que no hay nada que comentar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este, nos encontramos aquí en el municipio de Irapato, el día de hoy dio continuidad la audiencia intermedia que hace unos minutos pues ya acaba de concluir y bueno, también con lo que se anuncia la suspensión de este proceso luego de que, recordemos, se interpuso este amparo derivado de la reclasificación del delito que hizo la Fiscalía y bueno, fue de esta forma en la que el día de hoy al concluir esta audiencia pues se va a conocer sobre la suspensión de este proceso ya una vez que termina la audiencia de etapa intermedia. Ahorita, al inicio de la transmisión, ustedes veían ahí a el diputado electo panista, Jorge N., quien bueno, se retiró y bueno, nuevamente pues se negó a dar alguna declaración señalando este tema de que, bueno, respeta el proceso. Es la tercera vez que se ha tratado de abordar, pero sin embargo pues no, hasta el momento no ha dado ninguna declaración. En torno al caso, lo mismo para su abogado, quien señaló pues ya todo se dijo en la audiencia. En esos momentos estamos esperando a los asesores victimales que tendrán acompañados de Regina. Eso pues para que nos expliquen un poquito sobre este amparo que ya tuvo efecto y que, bueno, ordenó ya la suspensión de este proceso. Dentro de las primeras horas que se vio en esta audiencia intermedia, pues hubo una depuración de pruebas, pruebas que presentó tanto la defensa, los asesores y también el ministerio público. Cada uno de ellos pues ya ahí define cuáles podrían entrar, cuáles podrían abonar al caso y, bueno, cuáles definitivamente ya no entrarían o no podrían tener alguna relevancia dentro del hecho que se está realizando. Recordemos que el diputado electo panista es procesado por el delito de abuso sexual. Y, bueno, en torno a este tema se trató el día de hoy la audiencia. Aquí van saliendo los abogados, los asesores victimales. Buenos días. Buenos días. Oigan, pues sobre este amparo, ¿qué es lo que ustedes se estarán realizando? ¿Cómo se sigue este amparo? Pues este amparo es lo que ya habíamos dicho. Estamos esperando a que el juez federal revise las actuaciones que se han dado para que determine si hay violaciones a derechos humanos y pues en ese momento él decida dar la protección a este proceso por parte de la víctima y realizar las modificaciones o solicitar que se modifiquen las cuestiones que se tengan que modificar. ¿Por cuánto tiempo estará la suspensión? ¿La clasificación del... ¿El hecho inicialmente denunciado? Realmente no podría aventurarme a decir que eso lo haría el juez federal. Realmente eso no es algo que pudiera yo aventurarme a decirlo en este momento. Tendremos que ver el avance del amparo. ¿Por cuánto tiempo estará la suspensión de este proceso? La suspensión normalmente estaría oxidando de aquí en lo que se resuelve el amparo como tal. Por experiencia puede tardar de dos meses hasta cuatro meses aproximadamente si es que no se interpone algún recurso por parte de, en este caso, la defensa de Jorge. Abogado, ¿nos recuerdas cuándo es que le presentan el amparo, por favor? El amparo se presentó en noviembre del año pasado, en noviembre de 2021. ¿Para qué efectos fue promovido el amparo, abogado? En torno a lo que se ha estado sosteniendo de la reclasificación del hecho, para que un juez constitucional verifique si efectivamente el Ministerio Público actuó de manera correcta o incorrecta y en su defecto, si es que se puede reponer o no el proceso. ¿Habría, más allá de la reclasificación, efectos sobre la variación de hechos, la mutabilidad ahí en los hechos? Eso ya sería materia de estudio de la autoridad federal. ¿Confían en que pudiera prosperar ese amparo? Por supuesto. Por supuesto que sí se confía, precisamente para eso se estuvo presentando el chat de mando. ¿Es una decisión que debió acatar de inmediato la juzgadora del fuero local y no esperarse hasta concluir la audiencia intermedia? El amparo decía que tenía que ser hasta que se concluyera con el auto de apertura judicial. Eso está ahí donde iba a suspender, porque así lo determinó la juez federal y estamos, bueno, pues como se ha dicho, en manos de la justicia federal en ese momento. ¿Para cuándo es la audiencia de juicio? ¿Para qué fecha? No tenemos fecha de audiencia de juicio hasta en tanto no se resuelve el amparo. Ese es el efecto del amparo. ¿Hay algún otro recurso que hayan interpuesto? Que esté pendiente por... No, ese amparo hay uno diverso, que es más o menos sobre los mismos hechos, pero ese se encuentra bajo el recurso de queja. Está conociendo un colegiado del circuito. Regina, ¿cómo está el actor de la fiscalía? ¿Qué opinas acerca de este amparo y de que se va a prolongar un poco más todo este tema? Bueno, yo confío en la justicia federal, confío también en mis abogados en el trabajo que han hecho para poder hacer justicia y que este delito no quede impune y pues en este momento me siento tranquila. ¿Esta decisión que da el juzgado pues da un aliento de que sí se pueda dar justicia en los términos en que se planteó la denuncia? Pues sí, pero yo no puedo afirmar nada, ¿no? Todo queda en manos de lo que viene a futuro, de los amparos o los recursos que estén por presentarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Llevar, comentaba, el actor de la fiscalía, ¿usted lo sigue notando a favor también de Jorge en este caso? ¿Cómo han visto? ¿Ha habido algún cambio? Pues realmente es que no puedo decir que hay un cambio, porque si hubiera un cambio pues estaríamos otra vez con el delito de la vinculación. Más bien ellos están haciendo su trabajo de lo que tocaba hacer ahorita, que era pues que se les admitieran las pruebas y eso fue lo que hicieron. Pero más allá de eso no era ya el proceso donde pudiera haber una cuestión de regresarnos a violación. Vimos que ustedes se desistieron de algunos testigos, ¿esos testigos ya no aportaban al caso o en qué razón se dio? Sí, es correcto, no eran testigos que aportaran al caso, no eran testigos que pudieran apoyar y bueno, fue por eso que se tomó la decisión. Esos testigos eran agentes del Ministerio Público y pues no tenía razón de que estuviéramos poniéndolos como testigos a los agentes del Ministerio Público, por eso están los mismos testigos. Gracias. Gracias. Bueno, ustedes acaban de escuchar a la asesora jurídica de Regina, Laura Orozco, y bueno, eso es parte de lo que se llevó a cabo durante este día jueves, en el que, bueno, pues se da a conocer la resolución de este amparo que ya queda con lo que se suspende el proceso, al menos en lo que va de dos a cuatro meses, que se resuelve este proceso, este recurso legal, que derivó, bueno, del hecho de que la Fiscalía haya reclasificado el delito. Por mi parte es todo, yo les invito más tarde a ingresar al portal de noticias, www.zonafranca.com.mx, para conocer más detalles en torno a esta audiencia que se llevó el día de hoy. Muchísimas gracias, que tengo usted una excelente tarde.